Hoy te vi con él Y recordé lo que a solas hicimos ayer Me queda claro que él no te sabe entender Y que a tu vida llegue tarde Si yo fuera él Si yo fuera él Me pasaría día y noche amándote Si yo fuera él No habría razón pa' descuidarte Si yo fuera él Cambiaría yo por rosas ese mundo del papel Que tú vives junto a él Si yo fuera él Daría lo que fuera por tenerte a mi manera Y que tú fueras el codito en la suya Cuento con aquellos que confiada Me encanta cuando te desnudas en videollamada Recortada en tu cama con las ventanas cerradas Pende luz acerca el cel mami que no veo nada Las horas que te tengo yo conmigo tal vez Si mintieras más seguido para vernos escondidas Te pondrías más color a nuestras vidas Si yo fuera él Si yo fuera él Me pasaría día y noche amándote Si yo fuera él No habría razón pa' descuidarte Si yo fuera él Ayer que te vi con él Recordaba tantas cosas que entre tú y yo se daban El fuego no se apagaba La llama continuaba tu ropa con la mía Reggaeton bailaba No se roto, no se puede detener Deja de pensar en lo que pueda suceder Mami, déjame llenarte de placer Viajemos a un mundo de locura que no puedas entender No olvídate de él Unamos nuestros cuerpos y disfrutemos del placer La noche se presta para los dos Me encanta como se miran estos cuerpos bañaditos en sudor Si yo fuera él No habría razón pa' descuidarte Si yo fuera él Seguimos marcando la diferencia Pichi, las autodefensas Oski Estudio Los Oskis Si yo fuera él Me pasaría día y noche amándote Si yo fuera él Habría razón pa' descuidarte Si yo fuera él